Muy bien, y estas son las frases más recordadas del expresidente Pedro Castillo. Frases para el recuerdo que quedarán para la historia, para bien o para mal, y en la memoria de todos los peruanos. Líbero Velotti tiene el siguiente informe. En atención al reclamo ciudadano, se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Definitivamente, Pedro Castillo quedará en la memoria del Perú. Quizás no como él hubiera querido, pero sí como el presidente más criticado de nuestro país. Cuyas extrañas y a veces disparatadas frases, muchas veces lo convirtieron en el asmerreír de las redes sociales. Yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. Tal vez su metida de pata más célebre fue contar la entreverada y dispersa historia del pollo. Si estaba vivo o muerto, nunca lo supimos, pero dio la vuelta al mundo. Una vez una tarde llevaba un niño, un pollo, a la espalda. Y el pollo, el maestro no sabía qué cosa está llevando. Y quería preguntarle al maestro, y le decía, quería hacerle caer, y le decía, preguntarle si estaba vivo o estaba muerto. Todos la escucharon, pero nadie la entendió. Fue tan famosa la historia que hasta sirvió para hacer parodias musicales. Si estaba muerto, le enseñaba el pollo vivo, pero si estaba vivo, perdón, si estaba muerto, el maestro le decía que estaba muerto, el niño, el profesor le entregaba, el niño le entregaba vivo, pero si le decía que estaba vivo, el niño, el niño, torcía el cuello del pollo. Fue una incógnita que hasta hoy continúa en el aire. Lo más probable es que nunca sabremos qué pasó con el niño y el pollo. No sabía qué hacer. El niño estaba con esa trampa para hacerle al maestro. Y le pregunta el niño al maestro, le dice, profesor, maestro, dígame, el pollo que tengo en las manos, ¿está vivo o está muerto? Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción. Desde que inició su gobierno, Pedro Castillo, las veces que habló en público, dejó en claro que la oratoria no es lo suyo. ¿Cómo es posible que un litro de leche en el país, un litro de leche en gloria, cueste por 10, por 8 o por 5 litros de leche o de gaseosa? Por eso, después de cada intento fallido por comunicar sus ideas, las redes sociales estallaban en críticas. Porque la biblioteca está en mi nariz. Donde no solamente hemos contribuido al terrorismo. Tres días de yunta, por 70 soles, son 221. En una visita a Chile, para la ceremonia de toma de mando de Gabriel Boric, un error de nuestro expresidente, desvió la atención de los medios locales al confundir la capital chilena con una persona. ¿Cómo describiría los últimos cuatro años de relaciones entre Lima y Santiago? Bueno, muy fructífera. Yo creo que hoy estamos en otra etapa. Y me ha gustado tremendamente esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con Boric. Es una muestra de que las cosas sí deben ir de la mano siempre. Y más que todo, más allá entre Perú y Santiago, creemos importante que una de ellas es mostrar en este pronto gabinete binacional que tenemos. En cada convención, Castillo salía convencido de que daría que hablar por las abundantes metidas de pata en sus escasos discursos. Yo no sabía al inicio qué cosa era una convención. Y al final, en la práctica misma, me di cuenta de que era una convención porque de ahí salía convencido de lo que tenía que hacer como trabajador. Es un hecho que el profesor que dio un golpe de estado que duró dos horas jamás se llevó bien con la prensa, ni siquiera lo intentó. Miren, ese es el tipo de medio de comunicación que tenemos ahora. Volteen sus cámaras, enfóquenlos a ellos. Que los enfoquen. A ver si los enfocan. Esa es la prensa que tenemos ahora, sesgada. Varias fueron las ocasiones en las que mostró su aversión hacia los periodistas. Esos son los medios de comunicación que están sesgados para decir al país, para mentirle, coludidos con un grupo de poder que han mancillado al pueblo peruano y que están coludidos para sacar lo que quieren. Coludidos para forzar la independencia de poderes. ¿Cómo olvidar su trillada frase de campaña? No más pobres en un país rico. Fueron palabras que el viento se llevó, así como cuando dijo que respetaría la constitución política. Seremos respetuosos de esta constitución política hasta que el pueblo lo decida. A través de un referendo. Hasta que el pueblo emana su propia voluntad. Para que lo que venga del pueblo, con un gobierno del pueblo, trabaje para el pueblo. No más pobres en un país rico. Palabra de maestro. Los planes de Castillo los truncó él mismo. Nunca pudo siquiera intentar promulgar la supuesta ley que haga cumplir las leyes de la que habló en algún momento. Ha habido mucho empeño por combatir la corrupción. Hay infinidad de normas que queremos limpiar al país. Pero creo que nos falta la ley. Ante estas leyes que se han dado, creo que falta la ley más importante. La ley que haga cumplir las leyes. Porque tenemos demasiadas cosas y alguien sale con esto o no. Tampoco pudo definir correctamente el significado de la palabra monopolio cuando fue consultado en una entrevista. ¿Qué monopolios hay ahorita en este país? ¿Económicos? Sí, en general, monopolios de industrias generales. El monopolio de las empresas de transporte, por ejemplo. La línea aérea. Las líneas aéreas tienen un monopolio. ¿Qué línea aérea tiene un monopolio? ¿La TAM? ¿La TAM? ¿La TAM tiene un monopolio? Por supuesto. ¿Quién más? En materia de salud. Los mercados. Que hoy, por ejemplo, Saga Falabella, Metro, que hoy en día más, aparte de ello, el gobierno ha recibido en el marco de la reactivación económica. ¿Pero Saga Falabella, por qué tiene un monopolio? ¿Usted quién lo fuerza a comprar en Saga Falabella? Es un monopolio porque aglutina su economía para sacar un beneficio personal, un beneficio empresarial, sin importarle al Estado, sin importarle al pueblo. No, está bien, pero eso no es un monopolio. El expresidente golpista se sintió tan confiado en sus nada populares consejos de ministros descentralizados, que se olvidó de la concordancia de las ideas y las oraciones. Hoy que somos gobierno, seguiremos con esta postura defendiendo el medio ambiente. Y lo que decían en Ecuador cuando llegábamos a Loja, yo no quiero un medio ambiente, la quiero completo. ¿Cómo olvidar el recordado momento en el que su escolta personal se agachó para amarrarle a los pasadores? Una escena que indignó a gran parte de la población y que dio que hablar en su momento. El día del golpe de Estado, esos mismos agentes fueron los que lo detuvieron en su huida. Agarraron, agarraron al escolta del presidente acá. ¡Oe, sinvergüenza! Mira, ¿qué pasó? ¡Ay, la mierda de... De atarle los zapatos a ponerle las esposas. Hay mucho que arreglar en nuestro país, pues la crisis política que inició el gobierno de Castillo de la mano de Perú Libre, continúa vigente, aunque su gobierno inesperadamente tuvo un final suicida. ¡Sí, la mierda de... ¡Sí, la mierda de... ¡Sí, la mierda de... ¡Sí! Gracias por ver el video.